El último domingo el club de fútbol Galamocha volvía a disputar un nuevo encuentro en el campo Pedro Sancho de Zaragoza. En esta ocasión el partido jugado fue contra el Epilac correspondiendo a la jornada decimocuarta de esta liga de tercera división. La formación rojilla saltaba al campo de juego con toda la energía para hacerse con la victoria y seguir con esta racha tras el último encuentro donde también se llevaban los tres puntos a casa. La primera mitad del partido contra el Epilac fue la que marcó el destino del encuentro donde Jonathan Asso en el minuto 44 encajó el esférico bajo los palos del oponente. Con la llegada de la segunda mitad del encuentro ninguno de los equipos consiguieron convertir el juego en gol y cambiar el marcador por lo que los de Sergio Laguna se hicieron con la victoria del encuentro trayéndose los tres puntos a casa. Los resultados de la decimocuarta jornada en el subgrupo B aragonés de la tercera división son Barbastro 0, Almudebar 0, Borja 1, Villanueva 1, Brea 1, Sariñena 2, Utebo 1, Cuarte 1, Sabiñánigo 0, Robres 0, Calamocha 1, Epilacero. Con el desarrollo de la decimocuarta jornada de liga a falta de jugar los encuentros aplazados encabeza la lista el Brea con 27 puntos seguido del Cuarte con 21 y del Utebo con 20 puntos. En cuarta posición se encuentra el Calamocha con 19 a distancia de 3 puntos con el Sariñena, el Épila, Borja y Robres que ocupan la quinta, sexta, séptima y octava posición respectivamente. En noveno lugar está el Barbastro con 15 puntos y cierran la tabla clasificatoria el Villanueva con 13 puntos, el Sabiñánigo y el Almudebar con 9 puntos cada uno. Si todo va bien el próximo encuentro del Calamocha será contra el Robres el domingo día 31 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!